Soy como un potro salvaje Yo soy tu potro bailador, yo soy tu potro del amor Soy muy alegre y soñador, vengo a robarte el corazón Yo soy tu potro bailador, yo soy tu potro del amor Soy muy alegre y soñador, vengo a robarte el corazón Soy como un potro salvaje, que anda libre en la montaña Que tiene ganas de amarte, probar tu boquita y dormir en tu cama Soy un potro muy alegre, traigo la hermana morada Vengo a robarte tu noche, se arreglan mi lomo, llevarte montada Yo soy tu potro bailador, yo soy tu potro del amor Soy muy alegre y soñador, vengo a robarte el corazón Yo soy tu potro bailador, yo soy tu potro del amor Soy muy alegre y soñador, vengo a robarte el corazón